bueno esta es entonces la cajita loot o la loot box de minecraft que me encontré por si alguien lo quiere lo quiere adquirir lo venden en una famosa tienda que se llama así dollar city le deje el precio por eso vale tres dólares le voy a contar algo está está bonito y está bien hecho y uno diría así son cosas chinas y posiblemente eso es lo que lo que me gustó esa marca jinx esa marca jinx yo la he comprado durante en amazon durante bastante tiempo hacen un montón de cosas langer llavero billeteras ustedes pueden buscar así como la vieron jinx entonces me llamó la atención y dije ok voy a comprarla porque quiero ver tiene que ser buena marca jinx es buena marca y de hecho estuve revisando la cajita está bien hecha y se ve bien impreso y todo eso es decir no te podría decir mira es un cartoncito o es una figurita así un poco mal hecha sino que jinx me gusta a mí me todo viene envuelto en una caja de plástico entonces esta cajita de cartón literalmente la voy a botar yo no la voy a andar no la ocupo realmente no más que hacen más bulto entonces abren la cajita loot no se supone que no saben lo que trae entonces viene en varias bolsitas vienen las piezas así para que tú las puedas armar esto es lo que voy a hacer la voy a armar para que ustedes puedan ver de qué se trata entonces esta básicamente es la base exactamente esa es la base este es el steve y este es el portal perdón se me cayó entonces lo voy a abrir lo voy a armar trae sus trae un cartoncito como cartoncito con sus instrucciones entonces ustedes lo pueden para que ustedes lo puedan estar armando pero realmente no es un rompecabezas sino que una armado de cuatro piezas y estuvo te queda la figura de colección para que tú la puedas mostrar está básicamente el portal y tú le puedes ver que tiene como una muesca como que tiene un perforado ahí en medio y exactamente es para para según las instrucciones para esta base entonces eso es lo que vamos a ver en este momento ahorita cómo se puede armar bueno ahí está el steve si ustedes lo ven le falta como una pierna pero no eso es así y la mano con la espada se tiene que armar en dos partes el steve realmente para que quede bien la pieza este es el cartoncito de instrucciones pero básicamente o el papelito de las instrucciones pero es así sólo exactamente sólo armas pone las cuatro piezas la pone sobre la cajita plástica la loot box y ya estuvo no necesita más entonces para hacerlo más rápido porque ahí ponemos la base si está bien ajustado es decir no sólo la tienes que poner y ya no básicamente aquí la trata de hacer así con una mano pero no tengo que agarrarla tengo que tomarla con las dos manos para que haga presión tiene que hacer bastante presión a él estoy poniendo ya contra la contra la mesa por lo mismo porque tiene que ser bien presionado porque queda fijo no es perdón no es para que la esté desarmando y la vuelva a armar otro momento no la armas una vez para que quede ya con la presión y ya te va ya y te queda así ya de ya de colección para que lo puedas mostrar realmente es bien sencillo como te digo está bien hecha la pieza me gustó dollar city si ustedes quieren conseguir eso sí no puedo como les digo es una loot box no puedo prometer que les vaya a salir un steve les puede salir un critter les puede salir otra alguna otra cosa un cerdito que se yo no lo sé realmente a mí yo tuve la suerte que estuve el steve porque yo realmente se iba a comprar algo de minecraft lo primero que quería tener era era steve entonces así si tú ves la piernita que le falta es el cuadro exactamente que va a ir encajado y del portal para que haga el efecto de como que steve viene saliendo del portal esa es realmente toda la figura así que es el hay que ser un poco de presión a todo para que quede así si yo lo que siento que el plástico está muy bueno realmente la pinta el arte el plástico la pintura pues no sé con qué lo pintan realmente está muy bueno si tú lo estás desarmando y armando creo que se va a empezar a dañar y se van a empezar a aflojar las piezas así que yo no yo al menos no lo recomendaría entonces por el ángulo de la cámara lo voy a tomar así para que tú lo puedas para que tú lo puedas ver y apreciar eso queda así lo voy a mover un poquito la lámpara lamentablemente está nublado y me está costando obtener una una buena luminosidad le voy a hacer un close up para que tú lo puedas ver bien y me gustó la verdad que la figura me gustó está bonita no está tan cara para tres dólares es una vez que la voy a comprar y ya me llevo una pieza de minecraft y creo que creo que por lo menos no sé si vienen las demás piezas pero por lo menos yo creo que me saqué una buena parte entonces lo voy a dejar hasta acá el vídeo y ahí ya queda la figurita la recomiendo bastante en el dólar city ok nos veremos en el siguiente vídeo hasta luego